La convivencia en la pantalla no es fácil, Doña, y los desencuentros afloran a cada paso. Ahora Sol Pérez contó que allá por 2015, cuando decidió bajarse de combate, venía soportando una situación de alta tensión con un compañero del programa que la habría estado importunando, ¿vio? Si bien no dio nombre, todo indica que se trata de Christian U. Consultado sobre el tema, el muchacho en cuestión no se quedó en el molde y tildó a la joven de bardera serial. Observá. Pérez hizo una entrevista en la revista de noticias y denunció acoso, acoso de un ex compañero de trabajo. ¡Chan, chan! Bueno Sol, contaste que sufriste acoso en revista de noticias, en Canal 9, en combate. Sí, en realidad es algo que conté hace un montón, que yo me había ido por un montón de razones, no solamente por eso, fue un tema que yo había charlado con la producción, de que una persona me decía, dame un besito, dame un besito, dame un besito, y como yo no se lo quería dar, empezó a tomar como represalias, y ahí fue cuando decidí, además de por otras cosas, irme. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. La verdad es que yo no comparto muchas cosas, yo vine acá, lo dije el primer día, que me preguntaste por qué volví a divertirme, a pasarla bien, a disfrutar, y cuando no lo esté pasando bien, yo tengo esa manera de ser, de hacerme a un lado y optar por otro camino, otra cosa, que me haga bien. ¿Y entonces? Y entonces decidí irme de combate. ¡Chau! Que no voy a decir el nombre, porque sé que le encanta, porque le va a servir. Es una persona muy oscura y no tengo ganas de nombrarlo. Cristiano. Chicos, de Sol Pérez, chicos, de Sol Pérez, a ver. ¿Qué quiere decir eso? Sí, que es de quilomera, a ver. No saben jugar en televisión. Tiene que haber una línea, que es la línea delgada, que es un límite, que hay un montón de mujeres acosadas, real. Chicos, de Sol Pérez, chicos, de Sol Pérez, a ver. Escuchen, escuchen. Ya pasó, fue un programa que me enseñó un montón de cosas, una de esas cosas fue respetarme y saber que mi integridad física y psicológica está por encima de cualquier cosa, hasta de un trabajo. ¿Cómo te quedó eso, eh? Yo me hago cargo de las situaciones mías. ¿Qué situaciones hubo? La situación mía es que yo era el capitán del equipo y yo conservaba mi equipo. ¿Sí? A Sol, la primera decisión de charla fue mía. Digo, esto es simple. A ver, vos jugás para mi equipo, estamos... Yo soy Guillermo Barros Echeloto. Jugás para mi equipo y no me rendiste, tenés que ir. Tranquilo, muchacho, no pasa nada. Es que en esto tiene que tener mucho cuidado, porque se puede comer un juicio. ¿Cómo? Porque se puede comer un juicio. Yo cuando te bajo el olienzo y tenés pitito, ya te voy a buscar como hombre. ¿Se va a armar un quilombo? No, pero por eso sí vi el otro día en el Chimentero que estaban hablando... Tengo que saltar a la tota santillana a defenderme. ...que vos me mandaste un mensaje a Rosita, que estaba acá en el piso, y le dijiste que Rinaldi, cuando yo vaya al programa, deje de mirarme el bulto. Acá está acá, acá está Rinaldi. ¿Puedo pasar? Si pasa el muchacho, me voy. Tengo miedo que termine muy mal esto. Es la primera vez que te veo tan enojado. ¿Por qué? Se va abajo del mismo lugar y él viene acá a molestar. ¿Por qué tanto griterío acá? Vamos a la calle, vamos a la calle y listo. Vamos, vamos, vamos. Bien, vamos. No, 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 Cristian no, Cristian no. ¿Vas a dar un beso? Trompea, tío. No. ¿Qué me tocás? Tarado. Cristian. ¿Por qué me tocás? Vení, Cristian. Vení, Cristian. Un tarado. En la cámara charlamos. ¿Y ahora qué me hiciste, boludo? No, bueno, paren, 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 pará. Pará, pará. Vamos, vamos, un corte, vamos, un corte. Vamos, un corte. Pará, dejálo, dejálo, dejálo. Pará. Lo de afuera es un despacho, sentado. Cristian. Basta, chicos. Pará, pará, pará. Vamos, un corte. Yo no subestimo a nadie, yo no perjudico a nadie, yo no le rompo a los huevos a nadie. Ahora sí. No me rompan las huevos, porque tengo info de todo el mundo y tengo un montón de info de gente que anda por el faena. No me rompan las huevos. Mientras tanto, a cruzar los dedos. De esta manera, con las brasas del escándalo chamuscando toda la situación, Sol Pérez expuso su verdad y sin nombrarlo dejó mal parado a Cristian U, que redobló la apuesta y optó por contraatacar. Veremos cómo continúa esta historia.